Hola muchachos como andan hoy domingo 6 de octubre está lindo el día vamos a ir en busca de unas tararidas no suelo pescar los domingos no me gusta no tengo a mi kei pero 1 y 9 así que vamos a ver qué pasa vamos un rato ahora la tarde vamos a caminar un poco seguimos contrarreloj vamos cortando campo a nuestro nuevo punto a ver qué pasa acá y acá y acá vamos pescadolpe vamos que tiene que ser un gran un gran día una gran jornada vamos todavía estamos ante nuestro primer punto serio mucho viento un gran día un gran día un gran día un gran día Bien, vamos todavía. Uy, boludo, mirá lo que es esa tarucha, por favor. Mirá. Vamos. Mirá lo que es esa tarucha, papá. Mirá lo que es esa tarucha. Qué hermoso, bicho. Mirá vos. Vamos, pesca al golpe. Mirá. Una belleza de tararira, por favor. No, 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 no. Mirá lo que sos. Mirá lo que sos. Estas cosas son impresionantes. Mirá lo que es esta tarucha. Mirá lo que es esta tarucha. La primera. Como para arrancar, ¿no? Bueno, dale. Anda, llama a tu mamá, eh. Vamos. Bueno, muchachos. Visto y considerando que pueden llegar a estar arriba a pesar del viento, voy a poner esto. Mirá. Es un popper, un paseante, popper, sería, ¿no? Porque de c*** no se escribe en historia, como dice el negro Zuna. Que le mandamos un saludo desde aquí y que se mejore pronto. Ahí vamos, eh. Y ya, 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 ya. No, no, no. No, 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 no te puedo creer. Excelente, papá. ¿Viste cómo la tomó? ¿Viste cómo la tomó? ¡Qué barbaridad! ¡Qué lindo que es pescante, Taru! ¡Qué lindo! ¡Por favor! ¡Por favor! Espero que se haya visto eso en el video. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡Otra terrible bestia! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es! ¡Impresionante! ¡Mirá lo gorda que es esta Tarucho! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Otro pedazo de bestia! ¡Mirá qué linda Taru! ¡Mirá qué linda Taru! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Dos bestias! mirá esa entradita ahí nos tiene que estar esperando una la nuestra segunda parada vamos a acercarnos tranqui ahí estás no te digo qué pesca papá está terrible esto terrible terrible vamos todavía y esta no es la que pico la primera vez ya la vamos a encontrar a la otra mirá qué hermosa Taruche vamos mirá lo que es este lugar ahí vas ya estamos cerca de nuestro tercer punto Taruchero les vamos sacando a todas una sola chiquita y dos bestias así que ahora arrancamos otra vez y y y y y y y y y Perdón, Telmo, perdón, Trejo, perdón a todos los artesanales, mirá vos, mirá, ¿eh? Pequé con otro paseante, con un paseante. ¡Qué día, eh! ¡Qué día en los charcos, por favor! Otra vez, perdón, señores artesanos, vamos a probar con este ahora. Vamos a buscar la playa, a ver si encontramos alguna allá. Uy, mirá, allá había uno. Vamos a ver si en este tiro se lo puedo poner ahí cerquita. Ahí está. ¡Ahí estás! ¡Qué grande! ¡Ahí estás! ¡Vamos! Perdón, artesanos queridos, perdón, ¿eh? ¡Se soltó! ¡Qué bárbaro, che! ¡Esa se pinchó mucho! Bueno, muchachos, estamos llegando a nuestro último destino. Con chance de taru, hoy acá le sacamos dos o tres, no me acuerdo, pero preciosas, muy lindas taru. El viento la verdad que ya nos está bastante molesto. Así que bueno, vamos a ver si, si ha quedado alguna por acá, que tenga ganas de morder la ranita rosa. ¡Vámonos! 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 Chiquitita, eh, ya. ¡Es una cachorrita, mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! a pescar hoy por favor eh, por favor, devolvemos esta al agua, la chiquitita, al agua pato, que manera de pescar hoy, por favor, estoy quedando sin batería, chau. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!